Con el objetivo de brindar asistencia psicológica en diferentes temas que incluyen a niños, adultos y parejas, un grupo de psicólogas han programado una jornada especial de atención para este próximo 17 y 18 de marzo en Guanare. Con esta jornada que vamos a hacer junto a mi compañera, vamos a abordar más que todo ella en la parte infantil, yo en la parte de adultos y parejas, sobre todo, podemos estar abiertos a muchas problemáticas, pero sobre todo en la parte del duelo migratorio, creo que es algo que hoy en día no es un secreto, está afectando a muchas familias, parejas, niños, entonces es como que el motivo más frecuente de consulta hoy en día. Entonces en esta oportunidad, con esta jornada, queremos darle al pueblo guanareño esa oportunidad de tener mayor acceso a las consultas psicológicas y poder tener un abordaje efectivo para esta misma problemática. Precisaron que la salud mental es fundamental para el desarrollo del ser humano y por ello es necesario acudir a los especialistas que orienten las emociones y brinden las herramientas necesarias para sobrellevar diferentes procesos que puedan presentarse en la vida de las personas. El tema estrés y ansiedad que vive el venezolano día a día, que tenemos que trabajar tanto la parte de migración como el tema de quedar acá y que sabemos que bueno, que algunas familias no cuentan con tantos recursos económicos y pues viven del día a día. Entonces es un tema de verdad que es preocupante y por eso le hacemos una invitación a todas esas personas que quieran adquirir algunas herramientas en cuanto a estrés, a cómo controlar la ansiedad. Estamos abiertos acá a esta jornada para que se puedan acercar y podamos brindarles estas herramientas que son idóneas y nunca están de más. Finalmente anunciaron que la jornada se estará realizando en los espacios de Psicosaber ubicados en la carrera sexta entre Corredor Vial y Avenida Hunda de Guanare. Para Telenoticias Portuguesas reportó Emmanuel Sereno.